las chicas y las bienvenidas una vez más a mi canal me da mucho gusto tenerlas de nuevo por aquí me presento si eres nueva mi nombre es brenda este hoy traigo un vídeo donde voy a hacer como pueden ver no tengo sombras es que voy a hacer unas sombras usando la paleta de el luis de queen aunque chicas voy a comenzar con esta sombra que se llama en pres que es una creo que es el rosa más subido que tiene aquí el rosa más fuerte y voy a comenzar a ponerlo aquí y así es que vamos a ver qué tal la pigmentación no pues en cuanto pigmentación estamos viendo ahora con esta brocha tipo lápiz de amazon no tiene ni nombre este voy a y con este color que se llama elisa y lo voy a difuminar la parte de arriba y Gracias por ver el video. 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 Voy a poner aquí, voy a comenzar de aquí. Este color me gustó mucho. Y algo que me gustó mucho de estos colores brillosos es que no estoy batallando mucho para agarrarlos con la brocha. Hay muchos que sí se batalló un poco la verdad para tomarlos un poco con la brocha. O tienes que mojar la brocha y así. O quizá también tenga que ver mucho el tipo de brocha. No sé, yo estoy usando una de morphe. 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 mayor cantidad de colores que pueda, así es que voy a usar otros colores, voy a usar este morado que se llama Majestin, lo voy a usar para llevarlo de mi línea de abajo hacia afuera y lo voy a ir llevando así poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora solo por divertirme, por divertirme voy a poner un color más, este que es este color me gustó muchísimo y no me puede faltar aquí, lo voy a poner en medio. Música 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 Ok chicas, ya este es el resultado de mi look de ojos usando la paleta Queen de Eloise y ahora sí quiero que hablemos ya acerca de lo que yo pienso sobre esta paleta y qué tal me fue a mí en lo personal usándolo. Música de todos los detalles en cuanto a cómo se procesa una paleta, pero lo poco que sí sé, eso es de lo que yo voy a hablar, así es que esta es solamente mi opinión, no significa que es lo que es totalmente cierto. Ahora sí, hablemos de ella. A simple vista una paleta muy bonita, me encanta el diseño porque me encantan las coronas, me encanta el diseño muy de la India que tiene esta reina aquí en la palette, entonces eso ya es para mí algo que me gusta, el nombre de Queen me encanta. La reina también en español hubiera estado perfecto, ahora el empaquetado ya lo dije, muy bonito, muy creativo el diseño, para mí es otra paleta, para mí es como toda la mayoría de las palettes que vienen que son en este tipo de cartón, papel cartón, este y pues está bien. Ahora, en cuanto a la parte de adentro de la palette, aquí está lo que es en sí la palette, aquí están, miren todos los colores bonitos, todos sexys, coquetos. Y algo que a mí no me gustó mucho de la palette es que repite muchos colores brillantes o de esos que son tipo aluminio brilloso y creo que saturaron más la paleta de estos colores que de colores más mate, los que ocupamos para hacer más looks. Entonces, eso es algo que sí a mí no me gustó mucho, que fuese saturada de tanto color, de tanto color brilloso. Y para poder poner tantos colores tuvieron que hacer los cuadritos de los eyeshadows, tuvieron que hacer cada cuadrito de pigmentos muy pequeños. Están pequeños tanto en anchura como en lo grueso, entonces eso es simplemente algo que a mí no me gustó mucho, que para abarcar más tuviesen que hacerlo más pequeño. Ya lo dije, los colores todos están bien bonitos, pero saturaron más los brillosos. Ahora, en cuanto a los swatches, los swatches no hay nada que quejarse, están muy bonitos, están muy pigmentados, la verdad, muy fácil de agarrar con la brocha y pigmentar, que eso es un plus para mí. Otro plus que tiene esta paleta es que no tiene mucho polvito suelto, o sea, no hay mucha caída de polvo. Por lo que pueden ver, no me manché mi maquillaje, otras veces lo mancho porque aparte, entonces con ese no tuve que, no tuve que estar tanto quitando el exceso de polvo y eso me gustó mucho, eso sí es un plus. Los colores brillosos sí me parecieron bien cremositos, fácil de agarrar, aunque ya sabemos que eso siempre se batalla un poquito más, agarrar con las brochas, la mayoría del tiempo es mejor hacerlo con un dedito o con una brocha mojadita con un spray fijador. Ahora, en cuanto al precio, yo creo que para esta paleta, pues el precio sí se me hace un poquito muy elevado porque son, esta paleta está enlistada por 48 dólares, entonces, si la ves y te encanta el diseño y te encantan todos los colores, pues sí está padre. Este, ahora, en cuanto al tamaño de los sombras, la verdad, sí, uno dice, pues es que están bien pequeños, si los usas mucho y si los usas diario o si es tu única paleta que tienes, creo que te los acabarías rápido. Yo, la verdad, jamás me han acabado unas sombras, entonces, este, no tengo ese problema, pero yo lo digo en general para otras personas que quizás sí lo usen mucho. Y, pues, eso es todo, chicas, ya lo demás, pues, es cuestión de que ustedes tomen su propia opinión y que, pues, miren su paquete, a ver si, que miren su bolsillo, a ver si esta les acomoda. Y, si no, también, pues, ahí pueden encontrar algunas otras paletas que puedan tener estos colores y más económicos. Pero, lo que esta para mí tiene un plus, un extra, es que me llegó en la cajita de Boxy Sharp. Yo pagué 13 dólares menos de lo que cuesta esta paleta sin taxes, sin hablar, sin hablar de taxes, por una caja en la que contenía 6 productos. Entonces, para mí fue un, fue un muy buen deal. Para mí fue un buen negocio porque lo, porque lo obtuve, tuve muchas cosas más por menos del precio de esta paleta. Entonces, ya con eso solamente les quiero recordar que si se quieren suscribir a la cajita de Boxy Sharp y pueden recibir tanto paletas como esta u otro tipo porque Boxy Sharp no la repite. O podría, si, si a ti, si tú te suscribes y a ti no, obviamente eres nuevo y no te ha llegado, podría que te llegue una paleta que ya ha, ya ha estado en el pasado. Ellos aseguran bien que te llegue algo que no te ha llegado ya. Y si llegas a recibir algo que ya lo recibiste y no te gusta, pues puedes hacérselo saber y ellos te dan un reembolso para que tú escojas algún otro producto que te interese más. Ahora, chicas, también si les interesa esta paleta y la quieren tener por menos, lo que pueden hacer es suscribirse a Boxy Sharp y estar pendientes de las ventas de cada mes en las que podría venir esta paleta. No estoy segura si ya vino o no, creo que sí, no quiero mentir. Entonces, ahí está esa opción también, así pueden crecer su colección de maquillaje. Bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy, por este video, espero les haya gustado, les haya servido esta información que les traigo. Recuerden que yo lo hago con toda la intención de ayudarlos ustedes y, por supuesto, de crecer mi canal de YouTube, que es ahorita mi meta. Mi meta y, pues, si te gustó este video, no se te olvide de regalarme un like y suscribirte si no estás ya suscrito. Recuerda que es totalmente gratis. Y, pues, yo me despido. Esto es todo por este video. Nos vemos hasta muy pronto. Adiós. Besos. Besos.